Muy bueno chicos, y bueno, ya hay olor a clásico. Aquí ya huele, aquí ya huele a clásico, ya huele a partidazo y vamos a hablar un poco de la rueda de prensa de Xavi Hernández, una rueda de prensa muy larga, con muchas preguntas, y bueno, voy a analizarla un poquito, vamos a ver qué ha dicho el bueno de Xavi Hernández. Venga, vamos a ello. Venga, vamos a comentar un poco la rueda de prensa de Xavi Hernández, porque considero que ha estado bastante interesante, donde le han preguntado un poquito de todo, creo que han sido más de 20 preguntas, una locura, y primero le preguntan por Vinicius y dice, tenemos a Cancelo en su posición natural, que es lateral derecho, pero puede ser izquierdo o como pivote, es versátil, es dinámico, es polivalente. Sobre, bueno, si va a ser Cancelo el encargado de parar a Vinicius Jr., dice que bueno, en principio va a jugar en su posición, pero que puede jugar en cualquier sitio, es decir, no da tampoco ninguna pista de dónde va a jugar o no, esto me gusta. Sobre Pedri, todos quieren forzar para jugar el clásico, pero el cuerpo técnico no quiere forzar a nadie, están comprometidos con el equipo, mañana veremos, luego haré un vídeo porque hay muchas novedades, hay muchas sorpresas, con Lewandowski, con Koundé, cuidado que no lleguen al clásico. Sobre Lewandowski, no daré pistas de la alineación, pero está bien, ojo, no va a dar ninguna pista, evidentemente. Sobre los lesionados, a mí también me han sorprendido, todos quieren estar, vamos a ver mañana, las sensaciones son muy buenas, eso es cierto, la lista será mañana, ojo. Hasta mañana no sabremos la lista de convocados, hasta última hora Xavi no dará ninguna pista. Y veremos cómo se han sentido, que esté todo el mundo disponible, es fantástico. Sobre el partido, representa mucho, es un clásico, todos los jugadores a nivel mundial quieren jugar. Llegamos bien a nivel de juego y de sensaciones, llegamos tras dos victorias, sería un golpe de moral y de confianza, eso está claro, si conseguimos la victoria es un golpe increíble. Es vital de cara al objetivo de ganar la competición, nos pondríamos por delante en la clasificación, todos quieren jugar, estoy encantado con el compromiso de todos los jugadores. Sobre el once, jugarán los que estén mucho mejor, los que estén al 100%, no podemos cometer el error de no poner al que no esté al 100%, completamente de acuerdo. Tiene que jugar el que esté al 100%, no vale al 90%, no, al 100%, es un clásico, máxima intensidad, mucho ritmo. Sobre Gil Manzano, el ordenador ha detectado a un árbitro, cuanto menos hablemos de él, mucho mejor, la honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible, porque esto va por sorteo, ¿no? Esto es lo que dice, que va por sorteo y que es el ordenador el que ha detectado el árbitro y que está, que hay que respetarlo, que cuanto menos hable del árbitro, mucho mejor, y que cree en la honestidad del árbitro, por lo cual Xavi Hernández, antes del partido, no va a hablar de Gil Manzano. Sobre Vinicius Jr. y la manera de cambiar que ha tenido el Real Madrid. El Madrid ha cambiado, ahora juega con dos puntas, con Vinicius y con Rodrigo, que se desmarcan muchísimo, hay que vigilarlo, porque también está Fede Valverde y Bellingham, que buscan los espacios, es un grandísimo equipo, tiene muchas virtudes que hay que minimizar, desde luego el Madrid es un equipazo. O sea, yo creo que esto no hay ninguna duda, ¿no? ¿Quién es el favorito? Está al 50%, no hay ningún favorito casi nunca, no se puede vaticinar nada, un clásico es imprevisible, completamente de acuerdo. Yo he visto muchísimos clásicos en los que Madrid llegaba mejor, en los que el Barça llegaba un poco peor, y ganaba el Barcelona, y al revés, un poco más de lo mismo, esto nunca se sabe. Es un clásico, nunca se sabe. El público, se prevé un lleno, es un partido en el que la afición no fallará, estoy seguro. La exigencia, es una motivación más, estamos muy bien en casa, es un test muy exigente, un clásico. Hay que controlar las emociones, es la clave. Como estemos mentalmente, las emociones, los nervios, hay muchos que va a ser su primer clásico, ¿no? ¿Qué cambios va a hacer para mañana? Experimentos pocos, el Madrid ataca de una manera, y tal vez variemos las vigilancias, y hay que ser más, con más precavidos en ellas, pero seremos muy valientes, no cambiaremos ni el modelo, ni la filosofía, seremos atrevidos e intentaremos dominar con la pelota. No hay que cambiar. Una cosa es que vigiles otros aspectos, otras cosas, las marcas, pero la manera de jugar tiene que ser la misma. Bueno, por supuesto que sí. Faltas, hay un orden de falta, y de córneres, y de penaltis, y se tiene que obedecer, pero lo hablan entre ellos. Lo prepara Sergio Alegre, sobre quién es el que lanza las faltas, qué orden hay, y los penaltis. Bueno, por eso hay que... hay un orden, ¿no? Pero bueno, en fin. Oriol Romeo. Oriol y los centrocambistas deben estar atentos, hay que ser muy precavidos, hay que estar atentos a las transiciones y las contras del Real Madrid. Aviso para Oriol Romeo y para todos. Joe Félix. Mañana es un buen momento para hacer gol. Se adapta bien a la posición. Es un media punta con libertad. Tiene muchísimo talento. Sobre esto de que Joe Félix aún no le ha marcado gol, nunca. Y bueno, pues mañana es el día perfecto. Lewandowski y Frenkie. Si están al 100%, los pongo sin ningún obstáculo, sin ningún problema. Bien. Lógicamente, si están al 100%, sí, pero a ver cómo llegan. Luego le preguntan que a ver qué tal está él. Dice, estoy bien, estoy súper motivado. La gente está ilusionado. Hay ganas de este partido. Y los jóvenes. La gente de la casa es un plus. Tener gente de la masilla es fantástico. Sabe de la importancia del partido. Es algo fundamental. Y sobre Pedri no sabemos si nota los partidos acumulados. No sabemos si es un condicionante. Las lesiones son multifactoriales. Y con Pedri nos marcamos unos plazos. No hay ningún obstáculo, ningún problema con Pedri ni con el resto. Le he dicho al médico que es sensacional que todos quieran jugar. Mañana decidiremos. Sobre Pedri, que bueno, que están analizándolo. A ver qué pasa con el tema de las lesiones. Sobre los debutantes en el clásico. Hay muchos que mañana van a jugar su primer clásico. Dice, recuerdo que había muchísimos nervios y emociones. Cuesta porque el corazón está muy caliente. Pero la cabeza hay que tenerla fría. El control es básico en estos partidos. Como él lo recordaba. Dice que por supuesto que hay muchísimos nervios. Muchísimas emociones. Que cuesta porque al final es un clásico. Estás jugando el partido que has deseado desde que eres un niño. Pero que hay que mantener la cabeza fría. Que es fundamental. Que es fundamental. Rivalidad. Es una de las más grandes. Como el Sevilla-Betis. El derby vasco. A nivel de club seguro. Es un escenario ideal. Sobre Gabi. Ha madurado muchísimo. Y su control es enorme. Si no recuerdo mal. El primer año lo expulsan. Este. Este también. No es un número importante. Le pone pasión y alma. Es fundamental. Sobre Gabi. Que está encantado con él. ¿No? ¿Quién va a ser más importante? Bellingham o Yao Félix. Es muy importante para el Madrid. Y es muy bueno. Que es un jugadorazo. Pero Yao también lo es. Y los dos pueden ser determinantes para sus equipos. Espero que mañana sea mucho más Yao. Evidentemente. Los dos son dos jugadorazos. Y luego son determinantes para sus equipos. Y luego el clásico. Tengo ganas de competirlo. Jugarlo. Disfrutarlo. Es un partido muy trascendente. No decidirá nada. Pero nos gusta jugar este tipo de partidos. Estoy pendiente de Vinicius y de Bellingham. De Ancelotti. Y yo no generaré ninguna polémica. También le han preguntado. Sobre todo del ambiente que está generando. Dice que va a estar pendiente de Vinicius. Y de Bellingham. Y de Ancelotti. Pero que no va a generar ninguna polémica. La verdad es que el ambiente está raro. El ambiente está enrarecido. Y yo creo que es normal y es lógico. No generar tanta polémica. Y sobre el partido. Dice. Creo que llegamos bien. Hemos jugado muy bien. En los dos últimos encuentros. Hay que controlar las emociones. Por lo cual. Esas son las palabras de Xavi Hernández. Previa es el partido de mañana. Mañana partidazo. Mañana partido increíble. Y luego haré un vídeo dando la última información sobre los lesionados. Van a entrenar esa tarde. Por lo cual. Vamos a esperar. A ver qué tal entrenan. Pero parece ser que las sensaciones son buenas. Y podría haber sorpresas. Mañana podría haber sorpresas. Pero Xavi Hernández. Ha dicho que no quiere dar ninguna pista. Ni nada. Por lo cual. Bueno. En fin. Hasta aquí la rueda de prensa de Xavi Hernández. Previa al partido de mañana. Partidazo. Nervios. Yo ya estoy nervioso. Y eso que todavía queda más de 24 horas. Pero bueno. Quiero que me dejéis en los comentarios que os parece como lo veis. Ya sabéis. Un enorme like. Suscribiros. Y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.